Hoy que fucsio nos trae... McDonald's Pues ya estamos aquí dentro de McDonald's A mí me ha costado en total 24,35 euros ¿Cuánto te ha costado a ti, Ricky? Pues a mí me ha costado un total de 448 dólares traigoneses Que ahora mismo equivale más o menos a 15 euros en total Empezamos con un menú de las hamburguesas, digamos, top más signature Que es con queso de cabra y cebolla caramelizada Incluye bebida, patatas, deluxe míticas en España Aquí una hamburguesa de chicken buffalo Nuggets de pollo, 10 en concreto Un McFlurry de M&M's con cacahuete Y terminamos con un apple pie que ha costado un euro Primero me he pedido un menú signature con una hamburguesa de ternera y setas Una hamburguesa de cerdo con jengibre y soja al estilo taiwanés 10 nuggets que han sido 104 dólares 2 McFlurries que por un dólar taiwanés más me han dado uno extra Que si no, uno cuesta 55 dólares traigoneses Y por último un apple pie ¿Tú por qué vas a empezar, José? La verdad que hay una novedad que se llaman patatas McShaker fries Se meten las patatas en teoría aquí dentro, deluxe Las metemos todas Y te viene con un sazonador que es de queso Entonces con perejil lo metemos todo bien aquí dentro Esto es buenísimo, eh Se quedan impregnadas de queso Puro sabor A queso con perejil La verdad que buen invento y hacen que estén más ricas aún Tú tenías una hamburguesa más estilo taiwanés, ¿no, Ricky? Sí, como bien has dicho, José Aquí tengo una hamburguesa un poco más al estilo taiwanés Es de cerdo Como veis está cortada en lonchitas finas Es de sabor de jengibre y soja Una hamburguesa así en España Como que no, ¿eh? Y aparte dentro pues lechuga Tiene cebolla caramelizada también Vamos a probarlo Se nota bastante el sabor a jengibre Que incluso cuando es muy fuerte El jengibre incluso te da un poco La sensación de picante y mucha fuerza Pero no está mal De hamburguesas voy a empezar por la chicken buffalo Que, bueno, es un pollo crujiente Lleva queso gouda, lleva cebolla cruda Y luego salsa buffalo Y vamos a ello No está nada mal El rebozado es demasiado, lo problemonista Demasiado gordo Pero para ser una hamburguesa de McDonald's pues no está mal El pan está bastante seco Pero con la salsa está un poco más jugoso Y está monado Sí ¿La volvería a pedir? Pues teniendo en cuenta qué opción de nuggets Con salsas Me gusta más cómo están los nuggets La verdad El rebozado me gusta más de nuggets Ya digo que este es bastante como vasto Diría un poco tosco Pero está rica dentro de las opciones de pollo crujiente Yo creo que es la mejor que hay ahora mismo En el McDonald's España Y aquí la hamburguesa Signature De setas y ternera Vamos a ver si merece la pena Bueno, un poco seca la hamburguesa Pero la verdad que la salsa bastante buena Es como una salsa de tartar Deberían haberle echado más salsa Pero se nota la diferencia de la burger Del pan Que es como un pan un poco más brilloso Un poco más dulce y tal Pero bueno, bien El segundo bocado con más salsa La verdad que está bastante más bueno Supuestamente es de las hamburguesas así más premium Y más así top Pero bueno, tampoco es aquí nada increíble Pero bueno, es McDonald's ¿Qué os esperáis? A ver, no está mal No está mal Voy a continuar con la hamburguesa en teoría premium Que es la Signature de queso de cabra Y cebolla caramelizada Aquí vemos como el pan cambia Que en teoría es un poco más top Tiene semillas de anapola Y pues parece como más ebrios Entre comillas Desde luego que lo que hace que sea más top A esta hamburguesa Es el queso de cabra Y la cebolla caramelizada Eso con una acción perfecta Lo que es la carne está muy fina Es muy seca El pan también engaña un poco De que es un poco seco Pero la cebolla caramelizada Y el queso de cabra está riquísimo Eso nunca puede fallar Si tengo que elegir entre una de las dos burgers Sin ninguna duda me he caído con esta Desde luego que no por la carne Ni por su calidad Eso no Sino por los ingredientes en sí que lleva Y las salsas Un punto a favor también Es la calidad de la lechuga Que generalmente en la cadena de McDonald's La lechuga que ponen Es un desastre De que no está nada crujiente No está muy muy fresca Y sin embargo estas hojas están súper súper crujientes ¿A ti cuál te ha gustado más de las dos? Ricky? Iría por la signature Sin duda Porque la otra bueno No está mal Pero el sabor a jengibre Es demasiado fuerte Así que me quedaría con esa La de setas y terneras Y bueno Luego las dos cosas muy clásicas De McDonald's No las patatas Que bueno Están muy buenas A mí me gustan mucho las patatas Pero a mí siempre me gustan más Las patatas del Burger King Si pensáis que está más bueno El de McDonald's O el de Burger King Deciéndonos comentarios Para los nuggets Aquí en Taiwán Hay esta salsa agridulce Que está bastante más bueno Que la de barbacoa Porque en España sale de barbacoa Pero aquí esto Está mucho más bueno El de agridulce Míticos nuggets Brutales Salsa de dulce Me encanta Aquí tengo conmigo Que he pedido Dos tipos de salsa Una es deluxe Y otra es salsa búfalo A ver con la salsa búfalo Qué tal Es lo que es Y está buenísimo Pollo reforzado Crujente Salsa búfalo Está buenísimo Está hecha a base De tomates Pimientos Y toque de vinagre Y tal Y como primer postre El McFlurry Que de verdad Yo creo que es mi cosa favorita De McDonald's O sea, no es broma Cremoso Sabor a Oreo Qué cosa de sabor a Oreo Puede estar malo Sinceramente Si tenéis alguno Me lo mencionáis en los comentarios Y quiero probarlo El McFlurry nunca falla, eh, José Desde luego que no Un McFlurry en el McDonald's Es uno de los motivos Por el que volvería frecuentemente Yo me lo he pedido concretamente De M&M's Con cacahuetes Tiene también chocolate por encima Y nada, me lo voy a comer ya Porque si no se me derrite Esto está Delicioso Delice, muy fresquito Con los M&M's Está buenísimo Mucho sabor a cacahuete De la comida de hoy Estoy seguro que esto Es lo que más me gusta Y como último postre El Apple Pie Que para mí es un clásico del McDonald's Está súper jugoso por dentro Y veamos qué tal Frugiente, muy cremoso por dentro Sabor a canela azul Está muy rico Joder, esto está súper rico Y ahora The Food Show Nos va a dar algunos datos Sobre McDonald's McDonald's a nivel global Vende 75 hamburguesas Por segundo Y desde los 1980 Hasta hoy en día En España Ya hay 557 tiendas De McDonald's Y Taiwán la verdad Que no se queda corto Porque tiene 402 establecimientos De McDonald's Considerando Que tiene la mitad De la población Y un país El tamaño de Cataluña La verdad que sorprende mucho La cantidad de McDonald's Que tiene Primer restaurante de McDonald's Fue inaugurado en España En 1981 Y en Taiwán En 1984 Es de las primeras Tiendas Restaurantes Que hacía delivery Es algo que en España El McDonald's Implementó Pues hace no tanto tiempo Pero aquí es que llevan Años y años Con delivery Hablando del McAuto En España Lleva años y años Implementado Pero sin embargo En Taiwán Es algo bastante reciente Aproximadamente dos años No es algo que lleve Tanto tiempo como en España Hasta aquí La aventura de McDonald's De hoy No os olvidéis Suscribiros al canal Dadle a like Dejadnos un comentario Con qué otras cadenas Os gustaría ver en el canal Y estaros atentos Porque vienen más aventuras De Fusion Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!